¡Los Reyes del Guayno Poderso! ¡Para ti! ¡Sí! ¡La Orquesta! ¡Selecta hermano Luján! ¡En la dirección Waldir Luján! ¡El Bils del Tanor! ¡Y hasta el Luján! ¡El Apshi del Santo! ¡Tanto hemos luchado para estar juntos! ¡Tanto hemos sufrido para estar juntos! ¿Y ahora por qué me dejas? ¡Dime mi amor! ¿Y ahora por qué te vas? ¡Dime qué hice yo! ¿Y ahora por qué me dejas? ¡Dime mi amor! ¿Y ahora por qué te vas? ¡Dime qué hice yo! ¿Por qué esperaste que yo me enamorara? ¿Por qué esperaste que esté loco por ti? ¡El que salió lastimado! ¡El que salió lastimado! ¡Solamente yo! ¡El que salió lastimado! ¡El que va a tomar tu pena! ¡Solamente yo! ¡Solamente yo! ¡El que salió lastimado! ¡Solamente yo! ¡El que salió lastimado! ¡Solamente yo! ¡Hemos luchado tanto! ¡Por mantener la alegría, la felicidad de nuestro amor! ¡Y todo para qué! ¡Por las puras! ¡Por las puras! Es la voz de Walter Luján La voz noble, la voz que llega a tu corazón Siempre selecta Tanto me he luchado para estar juntos Tanto me he sufrido para estar juntos ¿Y ahora por qué me dejas? Dime mi amor ¿Y ahora por qué te vas? Dime qué sé yo ¿Y ahora por qué me dejas? Dime mi amor ¿Y ahora por qué te vas? Dime qué sé yo ¿Por qué esperaste que yo me enamorara? ¿Por qué esperaste que esté loco por ti? ¿Y ahora por qué me dejas? ¿Por qué me dejas? ¿Por qué me dejas? ¿Por qué me dejas? ¿Qué loco por ti? ¿Y ahora por qué me dejas? Solamente yo Solamente yo Es despacito, es despacito Suavecito Goza, goza Gilberto de Portales Y la empresa Exportación Los Ángeles Mi gente guanqueña, mi gente guamalíes Así, 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 así La familia Luján en Garguapata Mester Roswell Levi Goza, 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 goza Somos una nueva alternativa Y te va a encantar, chiquita bonita Orquesta selecta Hermanos Luján Y las manos arriba, manitos arriba Palmitas chiquitas, palmitas Y los varones Cervecita, cervecita Sírvete lleno, sírvete lleno Salud 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 Gracias.